La mochila al hombro se lo enviamos de los temas que tenemos en colaboración con nuestros amigos la décima banda y los hijos de Hernández, claro que sí, corridos originales, sus amigos los del imperial se lo enviamos y dice más o menos así La mochila al hombro también la cobija calzado arreglado a no dejar huella aeróboles de agua y de allá por delante como siete días pa' cruzar la frontera Nunca se me olvidan aquellos inicios pero es por eso que soy muy sencillo Con todo el paquetón le demota en el lomo así empezó todo y agarre camino Ese burrero nunca me avergüenzo para valorar hay que empezar de abajo Toco a poco fui subiendo el rango también fui chofer y después he encarnado Hoy la gente dice que bonito carro le aseguro mal es que anda trabajando Esos que critican sienten pura envidia los invito a que se pongan mis zapatos Ya tenemos una empresa bien formada con la gente que es de mi suma confianza Hoy ya soy mi propio patrón y eso es bueno a nadie doy cuentas ni me dicen nada Viene por sonora paseando en el pueblo con toda mi raza en mi troca arreglada Los del imperial Hasta la S viejo Me gusta lo bueno para eso trabajo y desde bien morro ando corriendo Tropezones pero no disfruto y era muy a gusto es como me la paso Como olvidarme de mi madre querida ella quiso dármelo todo en la vida Pero no conforme brincamos al toro ya se mira un peso y seguimos para arriba Luego no buscar a ninguna persona tienes que tratarlo para conocerlo Igual con la envidia nunca tienes sueño cuento a mis amigos y me sobran dedos No se tomen cuenta y es mi sacuditas mi hermano Pocho nos cuida de arriba Perdón mi amistad a quien se lo merece no más que les pido cero hipocresía El momento de comentarles mi nombre también de mi apodo les paso el informe Yo me llamo a Yona también me mencionan como el ojito a muchas amizades Nacimos por acá en tierras de Sonora y por Culiacán seguidos de mirarme Andale pues ahí quedamos